Bueno mis amigos y hoy aquí en BroadcastX, porque no cerramos esta feria viendo un equipo completo como ustedes han soñado tener su cámara de televisión, pero sus super cámaras, sus super equipos, a los técnicos para que hagan su trabajo y mira esa furgoneta que vamos a ver ahora a continuación por dentro y que nos la expliquen a full lujo y en este caso pues es la forma como Blackmagic, que me ha parecido muy original ha puesto dentro del... vamos a intentarlo hacer y subirnos a la plataforma de la tecnología por favor en TV tuneame este coche hacia mi que bueno por dios